¡Ay, ay, ay, Gatito! ¡Ven acá! ¡Qué rollo! ¡Aquí se compró el tiburón! Este es el sábado por la tarde. Son aproximadamente las 7 de la tarde. Lo que pasa es que trabajé hoy. Llegué, me eché un chavos luego. Y mi Anady dijo ¿Qué vamos a cenar? Y le dije yo, lo que quieras. ¡Ay! Y yo me diqué mejor las alitas de Buffalo Bow Wings. Y le dije... ¡Ay, Buffalo qué! ¿De Buffalo qué? De Buffalo Bow Wings. ¿Crees que es de Buffalo Bow Wings? ¡Ándale! Entonces le dije, Anady. El Buffalo Bow Wings queda como a una hora de aquí de lejos. Y le dije, pero esto va a ser unas mejores que las de Buffalo Bow Wings. Así que mira, me fui a la tienda y compré... No había muchas. Compré este paquete de alas. Que son todas las alas completas. Porque están carísimas. Pero estas están a... $16 dólares por $16 alas. Yo compré estos muslitos. Vienen juntos, Anady. ¿Seguro? Mira. Lo veo oscura. Ah, sí. Es que lo que pasa, Anady. Es que... Esta es toda la ala completa. Entonces yo tengo que mocharla. Y este es el muslito. Y este es lo otro. Y esta punta se elimina. Se elimina. Entonces tengo que yo preparar todo. Porque es como las puedo agarrar más baratas que uno. Y aparte... Estas estaban en oferta. Son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alas por $4 dólares. Estaban a $7 dólares por $9. No puedo creer yo que valga $7 dólares. Tienen las alas de las gallinas. Están caras. Pero bueno. Mi carne es llena. Son bien populares. Son bien populares. Vamos a quitarle el pico. ¿Por qué no agarras un cuchillo que corte huesos? ¿No voy a cortar huesos? No. Estoy cortando las coyunturas. El procedimiento que voy a utilizar. Es un procedimiento tradicional. Que se ha ido perfeccionando. Durante siglos y siglos. De tradición de alas. Ha habido muchos. Muchos países han perfeccionado este método. Que se trata de. Primero se cocen las alas en agua. Y luego ya después. Se marina. Se marina. Tienen hielo todavía. Sí. ¿Qué haremos con esas puntitas de nena? ¿No se comerán? No. ¿Pero les quieres comer? Sí. Cosas las que comete. Te las comen. No tenemos gatos. Pero mira. Qué bonito. Estos son mis favoritos. Y estos son los drumsticks. No son tanto mis favoritos. Que no le echaste agua. Para que fuera hirviendo tibú. Ahorita le voy a echar. No te apures. Ay tibú. Tira la basura. ¿Cuál basura? El bote de basura. Hasta allá lo tienes lleno. Después de tu video se llenó. Vamos a ver ahí en los comentarios Rosa. A ver si les pasa lo mismo que nosotros. Vamos al. Traemos. Ocho o diez bolsitas de la Walmart de mandado. Y tiramos. Ocho o diez bolsas de basura. De tamaño normal. En la mañana. Tira uno más basura. De lo que trae uno para la casa. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso viene? ¿Por qué? Cada semana tiramos un bote. ¿Por qué? Completamente lleno de basura. ¿Por qué? Y no traemos tanto así. Porque. Cuando traemos en cajas. Las cajas trae. Así cositas adentro. De. De. Paquetitos. Y pues se va llenando así de paquetitos. Que trae la caja. De. O. Botellas de. Como la cerveza. Compras una caja. Pero la tiras en el bote de la basura. Y ya está lleno. Con. Tanta botella. No viene. Pero la. La cerveza. La tiramos en el reciclable. Siempre. Pero pues también se llena lo luego. Ve a ver. Y hasta hasta el tope. Y apenas vino el. Del. Reciclable. Jejejeje. Ahí póngale en los comentarios. A ver si también les pasa lo mismo. Señoras. Que están encargadas del hogar. Si tiran más basura. Es que uno como mujer. Tira todo. Pero acomoda. Las cosas bien y todo. Y va desocupando cosas. Que no estorben ahí. Con razón Hay muchas cosas que ya no las he visto No, yo me refiero De que, bueno Vamos a suponer que venga una caja De estas con cuatro botes Y ya nomás queden dos Pues tengo que tirar la caja O en la bolsa que viene Porque pues, para que voy a querer Todo el, está ocupando mucho lugar Nomás son dos botecitos Mira Por ejemplo esto Es más grande que las alitas que venían ahí Sí, eso es lo que Los tamaños Tírala La bolsa Falta esa verdad Y le meto el pie No, no, no manches Estas ya venían muchas Ya Me agarré como dos minutos De trabajo Tira esas A la basura Estas vienen ahí Si estuviera La necesidad O si Bueno, si hiciéramos otras cosas De aquí vienen Podríamos hacer un caldo de pollo Y utilizar el caldo Con el sabor a pollo Para hacer Para hacer otros Platillos, ¿no? Si no tuviéramos esto Y si A ti mi suegra Te hubiera puesto el reciclante Porque todo quiere aguardar Y me dice que hoy me la gana Déjame, déjame Déjame Ay, no Ay, tío ¿Qué me volteas a ver? Estás haciendo bien largo Que te ando descubriendo Ah, bueno Pues cortale No le cortes Ya vengo Ah, bueno Ya regresé, mira Aquí traigo ya el sartén Déjalo que hierva primero Para que levante la espumita Y luego se la quitamos Porque ya se va a ir Todos los sabores Ahí en la espuma Vamos a prenderle Vamos a prenderle A todo el churro ¿Ya buscaste la tapadera, tío? No, pero ahorita la busco Córtale Porque me voy a empinar Espera Córtale Que en algunas ocasiones No nos habíamos visto antes Se levanta así la camisa Para arriba Y se dice Córtale Me va en la espalda De plomero Córtale, dime Y ya Ya le voy a cortar Ahora pues ¿Será esta? Sí No, es una tapadera Y es diferente En la otra lado ¿No? Está ¿En esta? Sí Es así Corta Si no le había cortado No te creas Sí Espérate porque estaba ya Sí Está enojado Porque le quité La cuchara de aluminio Igual que esa Que la voy a raspar El sartén Dice Pues si nomás Le iba a sacar la crema Mira Pues fíjate Pues fíjate Así No he tocado el sartén Para nada Pero en los laditos Sí Tíralo ahí en la basura Tibu Se te va a remojar el papel No porque Esta Esta cosa La voy a guardar Porque es donde está Todo el sabor Rene La voy a usar Para hacer No Eso no se usa Eso va para la basura ¿Sí? Sí Para hacer De este Casero ¿Puedo venir? No señor Casero Ay no ¿Qué viene? Todo quiere hacer Aquí está Esto es todo El sabor Rene Era para que hubieras Estudiado Tú Para hacer Experimente No sé Que será Eso Pero Yo Lo que siento Es que aquí va Todo el sabor No No Que todo el sabor Tú nalgas Las que se me iban A ver Rene Que me decían Las que se me iban A ver Bueno Ahí está Vamos a dejar La que hierva Un rato Que se cosa bien La carne Ya Bájale Para que se cose Y ponle Los sabores Mira eso La basura Andale Yo lo quería guardar Pero yo le dije Pero no Vamos a ponerle Una poquita De pimienta ¿Quieres la pimienta Al último Cuando ya Lo saques? Sí Es verdad Vamos a ponerle Un poquito De caldo Con sabor a pollo Para que se le impregne Al pollo Vamos a bajarle Un poquito Más Para que ya Hace cosa lenta El caldo Ese viene Y va a quedar Listo Para como Pasarse En otra cosa Ya guardaste Es un caldo Que hace Cuánto tiempo Y ya te lo Hasta lo tiré A la basura Tivo Porque nunca Lo usaste Vamos a hacerle Sal de ajo Nunca salió Nada Hay que usarlo No Y luego Le vamos a echar Sal natural Bueno Si quieren guardar El caldito Para hacer algo Ese caldito Está bien bueno Pero se vea Que nosotros No lo vamos a guardar Porque una vez Yo guardé uno Duró como Casi un año Ahí Ya Taca de sal De azúcar Iba a decir Vamos Vamos a bajarle Un poquito más Para que se cosa Lentamente Y suavecito Vamos a dejarle Aproximadamente Que unos 35 40 minutos Y luego ya Queda todo listo Para el siguiente Paso Corta Le dice Anda hablando Muy raro ¿No? ¿No te nota? Así como Es que ando bien Cansado Tengo desde enero Trabajando 5 horas Trabajos forzados Enero Febrero Marzo Y luego ya Viene abril Todo abril Esto es lo que es Bajar Para el suelo Vamos a Vamos a usar Esta salsita Para hacer La mitad Y la otra mitad Vamos a hacerle Sazonador Goya Y poquita sal Porque son las de Alexita Y Alex no come Tan picante Así que cortala Por lo pronto Y luego ya Continuamos Con el siguiente No Continuamos Con el siguiente Segmento A mi me compras Un sawe Yo no quiero ¿No quieres pollo? No La cara de mi No te crees ¿Andas teniendo sawe? ¿A cómo lo vas? No Te voy a llevar Allá al restaurante Para que me compres uno No te creas De André Yo no creía Que vendías sawe Dije Dije ¿Te me compras un sawe? De André ¿A cómo me lo das? A 20 pesos En la cocina Aquí es la cocina Estas salitas van a quedar Súper mamalonas Bien ricas Que no vas a creer Mira los vamos a acompañar ¿Con qué? Con cerveza Con apio Ay tan rico el apio Y ranch Aderezo ranch Del más corriente Porque ¿Por qué crees? Está bien bueno Sí está bien bueno Pero este vale casi dos dólares Y el otro El de pepino No había de pepino Yo busqué 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 Pero nosotros De marca Como el Vale Tiene que jodidos Vale casi siete dólares Ah es que aquí se atacan Y eso que no está tan grande el pueblo Y se ataca Por eso necesitamos ir a la alivianía a comprar Sí Mañana vamos Quiero ya comprar Para hacerme mis jugos verdes Ya en la mañana Y ya vale mal Eso es carísimo No mira Haz tú tus jugos verdes Vamos al campo Y cortamos alfalfa Diurna labor Y luego vamos a A las acequias Y cortamos de esas Espinacas No de esas que Trebolito No saben A puro limoncito No Te jodiendo Te los voy a dar a ti Hay unos trebolitos así Y esos Nosotros cuando estábamos Y ahí Ya en México Nos los comíamos Y les decíamos Que eran limoncitos Ni que fuera vaca Para que Pero los jugos verdes Salen bien buenos Dime Pero No de eso Aquí viene Aquí se dan los espárragos Silvestres Nomás que yo nunca He sabido donde Y como soy bien alérgico Al monte Pero John El espárrago No se hace el licuado En jugo verde Pero aquí hay Como para ir a buscar En el Un americano Me dijo que andaba Cortando espárragos Las espárragos silvestres Y que le había pegado La posición Ivy ¿Vos ves? ¿Tú quieres que te den eso? No Por eso no voy a buscarla Pero para que te den los jugos verdes Mi madre Estoy fregando Deseamos alfalfa Aquelites Te los voy a dar a ti Yerba buena Ya 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 Mañana me llevas a comprar Lo que necesito Cortale pues Bueno raza Pues ya ha pasado Media hora Más o menos Un poquito más Ya le piqué a una Y ya están No No conviene hacer las demás Tampoco así Porque Se pueden deshacer Viene Vamos a apagarle Voy a tirarle el agua Y luego Ya las Procesamos bien Y sigue el del caldito Ay no Ahí está Cortale Bueno raza Ahora si Tengo dos recipientes Aquí En uno vamos a preparar Los de nosotros Y en el otro Cuánto le vamos a dar A Alexa Oye ¿Por qué no agarra Estos de aluminio De aquellas Cacerolas No Porque están bien caras Estos son rehusables Cuántas pelexitas Con no sé Es que tú quieras Así Vamos Casi igual Ahí está Y lo vamos a echar Los de nosotros Qué chulada Ya está haciendo noche Saben raza Que ahora que estoy Trabajando muchas horas Pues No nos da chance De hacer videos Ni estar tanto juntos Aquí Pero Estamos pagando Biles Estamos saliendo Un poquito de deudas Y eso es bueno ¿Qué te parece? Mita y mitad Perfecto Ahora lo que voy a hacer Voy a precalentar El horno Miren Miren Ay tío Acá Esta orilla Primero A 350 Esta Ahí voy Bueno raza Vamos a Primero Le voy a vaciar Una botella De estas De Red Red Hat Wings Esta nos gusta mucho Le voy a echar Bastante Para que se marine Y luego después De que ya esté Le voy a echar Más Y a las de Alexa Les voy a echar Bueno también Le voy a echar sal Pero no quiero Echarle tanta sal Porque ya de por si Ya tenía Ya le habíamos echado Y luego también La salita Está poquito Saladita Y a la de Alexa Le vamos a echar Pintura De esta Que viene siendo Este Sazón Culantro De Goya Este no dice Culantro Como el otro ¿Verdad? Color Tron Te van a emotizar El video Cuando andas Hiciendo eso No dije Tron Estas van a ser Las rebequitas Y las vamos a menúar Muy bien Ya es así Como se las hago A ella En la freidora A veces ¿Verdad? Pero las cosas En agua Primero Si Las cosas En agua Y lo voy a hacer Las pobo En la freidora Esto le gusta Mucho a ella Si Ahí está Una roya Con el culantro Y las mezclamos Muy bien No le necesito Echarle sal A ella No Esto si Tiene bastante sal El culantro Y el chote Bueno Ya están bien mezcladas Vamos a ponerlas Aquí en un lado Primero Pon las esas En las Y ahora vamos a mezclar Las de nosotros No se le pega Muy bien Es que no le echaste Harina Yo harina Yo he visto Que les echan harina No a la salsa Esa Para que le pegue No se Si Quien sabe Así déjala Más sal No No Pimienta No te creo Bueno Como que ahorita Se van a secar Y luego Lo que ya estén Los vamos a volver A mojar Vamos a Sacamos esto Miren Y le puse La parrilla Aquí Para que se Doren por abajo También Para que no toquen El puro suelo Vamos a poner Las de nosotros Pimienta Si le echó No Si quieres Si Un poquito Las de Alexa No A las de nosotros Le vamos a poner Una poquita De pimienta Si es que Logro abrir Esto Después de 40 minutos La parrilla Esa Ahora Lo que vamos a hacer Ahora Lo que vamos a hacer Es que Lo vamos a poner En la parrilla Esa Para que se Controle Se doren Se doren Bien orejadas Ya están cocidas Ya no más les falta No más que se tuesten Un poquito Que se tuesten Ahorita Enjuagas La de esta Para que agarres Las de Alexa O no las vas a enchilar Vamos a poner Una buena enchilada No van a caer Las wey Si Si Ahí está Enjuagadas Ahora vamos a poner Las de Alexa Se ven más bonitas Como si ya estuvieran Sabes que voy a hacer Ahorita le voy a echar Un poquito de ese Aquí mismo Mira Cuando ya le demos La segunda revolcada Para que quede bien Que agarren Un poquito más color Pero Ahorita Porque así Se nos revuelven Después con las de Alexa Y no va a costear Y no va a costear Ya no están Y ya se me están Antojando Mira Que chula Le vamos a echar Esto aquí Y Continuamos Corta Que pueden Voy a echarle un poquito De Sazón Goya Sazón Goya Eso Para que le de color Y la revuelque Otra vez en salsa Y van a quedar Bien Ahorita Ahorita Otra vez Mira Bien Estas las vamos a acompañar Ya la ve Unas tiras de apio Te las venden Así pedacitos Chiquitos Pero yo la voy a dejar Grande Para estarla Así tomas agarrando O la quieres en pedazos Chiquitos Yo la quiero en pedazos Si tu la quieres en grande Agárrala en grande No se diga más La tuya agarra la en grande De que también la quieres A ver Pues pone el cuchillo Así Las son las tuyas Yo no me como esto Y luego también le vamos a echar Un poquito de ranch A una cucharadita ¿Qué viene? Es con la uña Es papel Tenemos que destaparlo también Vamos a quitarle el cío Viene bien sellada ¿Verdad? A ver a qué huele Estás bien rico Miren esto El apio con ranch Agarra los tuyos Ahí déjame el mío Mira Dame una mordida al tuyo Te lo voy a dar No puedo morderlo No puedo morderlo Me duele el cío Que tiene muchas cuerdas de guitarra Muchas cuerdas de guitarra Ya le voy a cortar Hasta que estén las alitas Aquí vamos a estar Me duele el círculo Me duele el círculo Córtale Ya pasaron casi 20 minutos Le quise dar un poco más Para que quedaran bien mamalonas Y vean las que quedaran Y vean las que quedan Ay 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 Vamos a sacar las de Alexita Primero No pues nomás esas Ahí las dejo Las de Alexita Ok Ahorita ya que venga y coma Estas las vamos a dar otra bañada En la salsa Ahorita viene ella Que le he hecho un poquito Sazonador Maggie Y le he hecho todo lo demás Que quedaba Mira no tuve que abrir la otra Ok Unas alitas Así nomás Casualmente Me antojo un arroz De esas de las de mi hija Arroz Oh un arroz Que ya traigo hambre Tibu se me antoja todo Vamos a mezclarlos bien Están casi deshaciéndose Yo las voy a sacar para afuera Para afuera Para que se enfríen un poquito Vamos a preparar el plato del tiburón Pues A mi me gustan mucho estas Pero también voy a dejarla bien Alitas Alitas Muslitos Cuatro Cinco Yo creo que con seis Tengo para cenar Todas esas son para ti Ya viene Un agrurón De la refrena Ponemos el lápio aquí Y ponemos el planche aquí Y grabarle para el screenshot Se ve el bote de la basura Y acá Tomále más cerca Lo tapo Ahí está ya hambre Ahí está ya el screenshot Y nada más Qué bonito plato Vamos a ver Lo voy a poner acá Voy a esperar a que se enfríe Córtale para que se enfríen un poquito Porque ahorita están Como a cuatro mil grados Y aquí sí está bien el screenshot Ándale Qué bonito es Bueno Raza No sé si ya se enfrirían Apenas pasaron dos minutos Pero vamos a ver Qué tal quedaron A comer Alitas Las metemos en la ranch Está bien caliente También ricas Suelta en el hueso De picón Nada Me dan ganas de agarrar tabasco o algo Si me salga la boca Ya sé Mira Muslito Esa es que si bien cerquitita será Esa es que si bien cerquitita será esto si es vida esto si es vida te aventaste un día es con pedir melitas ahora porque si está bueno y ya no, ya voy a querer más comer hemos estado comiendo de todo de todo McDonald's no, de ese Sonic van a decir que no cocino en sábado quedó súper bueno, en los fines de semana es lo que se refiere se ve que no va a quedar ninguna ay no, ya se me está haciendo agua a la boca te comiste todo el hueso completo no manches cortale este es el screenshot mira nomás los puros huesitos que ya me serví otras cuatro más todavía y esta es la última que me voy a comer no manches yo con esas tú de las que me serviste es que tú eres vegetariana no soy vegetariana mira como quedan lo más bueno ay tío ni chance de tomarle la cerveza bueno reza pues si les gustan los videos like compártanos facebook cripto esas mamadas y nos vemos en el siguiente video ya viene la primavera vamos a ver si vamos a dejar de trabajar tantas horas y empezar a hacer videos allá afuera en el monte y todo eso me compré una gopro o comprar algunas cosas diferentes vamos a ver qué pasa videos nuevos diferentes que no tienen servilleta saben bien buenos los de los dedos es lo mejor cortale hasta que te empiecen a arder los ojos verás cortale ya pues te empiecen a arder te empiecen a arder te empiecen a arder te empiecen a arder te empiecen a arder